¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Soy uniendo de siempre en un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale Antes de entrar al gameplay quería mostrarles una cosa Y es que tenemos nuevo ítem en la tienda Pero no en la tienda de objetos normal Sino en nuestra store de cada plataforma Y es en la... Digamos que viene a acompañar Las diferentes formas de comprar pavos en el juego Digamos que antes lo mínimo que podamos comprar Era mil monedas por 12 dólares Ahora por 6 dólares Compraremos 600 y además nos van a dar una skin Una skin épica junto a una maleta también épica Simplemente por un precio de 6 dólares No es relativamente costosa En relación al resto de skins del juego Recordemos que una skin épica está alrededor Más o menos de... Me va a salirnos más lejos en la tienda de objetos Una legendaria cuesta 2000 pavos Que viene siendo alrededor más o menos de... 20 dólares si mis cálculos no me fallan Entonces digamos que por 6 dólares No está mal tener una skin épica Está chula, se parece un poco a la de Twitch En la parte inferior La maleta igual se parece a la de Twitch Pero pues está genial Aparte digamos que nos sale rentable Si tienen pensado comprar pavos No está perdiendo mucho dinero Yo creería que lo va a comprar Listo chicos Estamos de vueltas ya en nuestra galería Miren la skin Ojo Ojo que la tengo con la maleta que no es A ver Es con esta maletica Perfecto Que chula Ya nos han cargado los 600 pavos Y vamos con esta skin Listo Nos vamos a jugar a una partida Pero antes de eso Quiero que la vean Mírenla Está bastante, bastante genial Tiene un casco Se parece un poco a Master Chief De Halo Igual me viene muy arriba Con el nombre Me encanta porque parece Como un casco de moto No sé Está genial Realmente está genial La maleta mola un montón Ya la veo yo Utilizándola en demás skins Me gusta Me gusta bastante Lo que tiene en la pulsera Y la pañoletica amarrada al brazo La parte de abajo Es muy similar Al resto de skins Digamos por ejemplo La de Twitch Miren lo que les decía Ah bueno no Se parece más a esta A la del señor de Oxio Es como bastante similar Y a esta trae Twitch Efectivamente Se parece bastante Digamos que de esta forma Con esta Entonces Digamos como para tenerlo en cuenta Está genial Pues vamos a jugar La primera partida con ella Y la vamos a tener en 3 2 Vamos Ay que pasa gamers Siempre un nuevo game Performing Battle Royale Estamos saltando hacia Dusty Depot Vamos a ver si alcanzamos A planear hasta allá Estoy estrenando skins Estoy con la skin Del starter pack Está bastante genial Ya les tuve que haber contado En el intro más o menos De que trata la skin Cómo se consigue Digamos que viene con 600 pavos Está bastante bien Yo no suelo comprar skins Compré el pase de batalla Pues por mostrarse Y por irlo desbloqueando Junto a ustedes A medida que iba subiendo Videos en el canal Y digamos que me hacía Bastante ilusión Como eso Y esta fue porque Realmente me pareció Una versión súper bonita A ver Una versión interesante Te la cojo Que la Y se cojo Que te has cogido Que esto que era mío Vamos a ver Y se ha dejado Estos mini escudos Vamos a hacer una cosa Nos vamos a colocar Los mini escudos Espero no encontrarme Con alguien ahorita Que me salga por acá De sorpresa A ver Tómate la rapida Tómate la rapida Dios Que es que ya no se puede tomar Un escudo contra el... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué está tan agresiva hoy? Que es que no se puede tomar Un escudo en paz ¡Uf, macho! ¡Qué lia a la que nos hemos pegado! Menos mal Este humano se ha quedado Sin munición ¿O sí, no? Me estaría contando Story de que construimos La pared cuando era 6 de año ¿Qué inicio? De los inicios más épicos Que he tenido en mi vida Ahora también les digo que Ir con todas las armas descargadas ¡Uf! Vamos, necesito algo de munición Necesito unas vendas Cuanto menos No tengo nada No tengo nada Vamos a picar Esto acá Lo más real que Hay gente que suele caer Cerca de esta zona Y veo venir Como azar Entonces yo creo que Cuando estamos de ahí acá No voy a contar El final de la partida Chicos ¡Wow! Cuatro bajas ¿Qué inicio más épico Hemos tenido? O sea, hemos sido los únicos En quedar vivos en esta zona A ver Por acá tengo una pistolita Que me valen por sus balas Más que todo Y el El Ah, sí, 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 sí Que sí me han dejado el El escudo al fondo Me viene bastante bien Me lo voy a tomar Eh, sí, me dejo la escopeta No, realmente es que puedo llegar A encontrar munición de escopeta Y me va a servir muchísimo más Que es lo que me va a servir el El coso ese Ah, mira que acá hay munición de escopeta Perfecto Me gusta bastante Va, me lo voy a tomar acá Muy a gusto Vamos a organizar esto a este lado Perfecto Y nos vamos unas vendas ¿Por qué me lo tomo? Yo sé que no es como muy Coherente Tomarme la Ah, bueno Hubiera cogido la escopeta Ya que Que la escopeta Sabes La escopeta ya viene cargada Con las 8 balas Más las 5 que cogemos Pero bueno Digamos que por el tema Ah, vale Que acá también puedo llegar A coger munición Se me olvida Este Digamos que cuando yo comencé a jugar Y a caer acá Esto no estaba Entonces no estoy acostumbrado Como a coger munición De este De este sitio Pero si escucha a alguien Recargar un arma Igual y no Igual y no No me quiero liar acá Vamos a picar un poco Por este lado Como por ahí Un poco más alto Y hacia esa casa Del fondo Que suele haber un cofre Vamos a ver Si nadie ha caído ahí Nos podemos llevar Algo interesante de allá Uff Chicos En serio Respiro otra vez 4 bajas en un momentico Espero no liarla Porque la partida Ha comenzado súper arriba Igual y viene una zona Como tranquila Esta es la segunda parte De la Digamos que La segunda sección De las partidas Las partidas Como siempre he dicho Se dividen en 3 Esta primera Que es como muy a saco Donde tenemos que reventarnos Con todo el mundo Una segunda intermedia Que es mucho más lenta Que es cuando tenemos Que movernos hacia el punto Y pues ya la parte final Ah no Pensé que acá Que hay alguien Pero no Y ya la parte final Ojo Que no Que no hay nada En esta maldita casa Me cago En todo Me vale la munición Me vale la munición Viendo las armas Que llevo O sea Prefiero perder Tienes al ganar Y coger esas balas A ver Si esta segunda parte Que es mucho más lenta Y ya viene siendo La parte del final Que si en esta segunda parte Nos va bien La parte del final Está prácticamente Hecha sola A ver Antes de salir Vamos a acomodar Esto acá Perfecto Por si llegamos A encontrarnos a alguien Ahora mismo No me viene a cuenta Meterme en ninguna ciudad Porque todas las ciudades Van a estar ya luteadas Entonces prefiero irme Moviendo ahorita Por el campo Y así les puedo ir Como comentando Como les decía Estamos estrenando skin Me hacía ilusión Traerla al canal Sé que la tuve que haber subido Ayer tal vez Pero grabé una partida Y quedó mal grabada O sea el audio No cuadraba con la imagen Y hubo partes que no grabó Digamos que Fue un inicio muy similar A este también En Dusty Deeper Y no Digamos que Maté como a 3 o 4 personas Si mis cálculos No me fallan Y el gameplay Comenzó a grabarse Como cuando ya había matado A 2 Entonces digamos que Qué bobada Subir una partida Ya iniciada Entonces Progreso Preferí como Como a Grabar otra Esperar un día más Subí Shadow Que igual ya Ya tenía Tenía tiempo Sin subir De Shadow of the Colossus Entonces lo subí Estamos a un capítulo también Por cierto Aprovecho y hago spam Para que se pasen por ahí Y le peguen la revisada Por si no han visto El capítulo de Shadow Oh Esto me viene de maravilla De maravilla A ver Me van a dar la vida Estas vendas muchachos Y ahorita arriba En el cofre Me encuentro un sorbete Ah bueno No tengo el cofre 75 ¿Por qué no te paras? No, no, no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No puedo hacerse un ruido Intentando Esas bobadas Que me iba a parar Y lo que hice fue Primero el botón Que no era Estoy algo nervioso No es misterio O sea Este juego tiene eso Que es muy genial También O sea No me voy a quejar Y es que Te pone nervioso Ah si lleves un montón De tiempo jugando O sea Como que nunca sientes Que estás del todo Preparado en ciertas batallas O sea Y lo que le pasa también A los ruidos grandes Como que En plan Siempre ganan partidas Pero una no sé Tiene algo que los hace Poner nerviosos Y retoman como otra vez Esa primera emoción Cuando Cuando llegaron a Fortnite Por primera vez Acá no tengo nada ¿No? Bueno chicos Oh Mira Que he visto a alguien Caer en esa casa De esa casa Mira tú Mira tú Mira tú No sé Es que Meterme ahora mismo En la ciudad Aparte que es Saltisprint O sea No estamos hablando Tampoco de cualquier ciudad Vamos a construirlo Prefiero construirme Ir a la segura Ya lo vi Me preocupa un poco Me voy a construir esto La verdad Porque me preocupa Un poco a la espalda Con lo que pueda llegar a pasar Y no quiero que me revienten ahorita O sea Igual Si me revientan ahorita Creo que lo más probable Es que vean la partida Porque Ese inicio está Muy épico Como para dejarlo ir Así como así Va 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 Sale 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 Kobe 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 Nah A ver No merece la pena Rushar Es que no tengo materiales Tampoco 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 me quiero acabar Las balas Pero ¿Dónde está? Vale Que me quedaba con su base Me debía haber saltado así GG No chicos Se me lió Realmente estaba Y a 34 Va Bien Le pegamos una escopeta Así que No debimos haber saltado Para perder altura Pero va Se hizo lo que se pudo chicos GG Dejen un gran like Me he enrodo hablando Dejen un gran like No olviden suscribirse Para más contenido similar a este No siento más Nos vemos en el próximo gameplay Chao Chao